La Cañiza Esto es en el Ayuntamiento de La Cañiza, en una parroquia que se llama Luneda, y un rincón de esa parroquia que se llama Carreina. Es un rincón donde hay mucha agua, como podéis ver, bueno, no la veis ahora, pero ya lo habéis visto, y que está rodeado totalmente de naturaleza. Además es un sitio, todos los sitios son especiales, más de todos. Pero este para mí es muy especial porque, bueno, tiene una vibración, un sentimiento y tal, y yo no soy de aquí, realmente pues me enamoré de él. Yo realmente sé lo que es el amor gracias a un espacio. Este espacio, este lugar, se llama Espacio Natura. Espacio Natura es nuestra casa, es un lugar donde hacemos algunas actividades, todas relacionadas con la introspección interior, ¿no? Ir hacia adentro, buscar esa identidad propia. La naturaleza es un bastón muy grande que nos ayuda de forma inconsciente, o sea, nos ayuda sí o sí, siempre, a realmente el reconocer eso que nosotros somos, ¿no? Se hace una actividad en la que se intenta abrirnos lo máximo posible, tomar la máxima conciencia posible de lo que se está haciendo. Y lo que viene a ser es caminar con conciencia, o sea, caminar meditando, siendo consciente de lo que estás haciendo, trabajando pues mucho la respiración en ese, en ese, todo el trayecto, trabajamos la respiración por la nariz, el apana, ¿eh? Tomar y fijándote ahí. Intentamos no dejarnos llevarnos por los sentidos, que es difícil en esta naturaleza gallega, es muy difícil. Se trabaja mucho la toma, la toma de tierra, porque hoy en día al estar con calza autoaislante, pues, nos cargamos de energía electrostática, ¿no? Corriente electrostática, eso es fatal para los nervios. Y entonces, pues, bueno, se intenta, siempre que se puede, también caminar en zonas descalzo, ¿no? Es muy importante caminar descalzo. Pues trabajar cómo está nuestro sistema inmunológico, un ejercicio que se hace, muy sencillito, que lo puede hacer la gente en casa, garantizado ese ejercicio que incrementa, pues, el prana y las defensas del sistema inmunológico, con dedicarle cuatro minutos al día, uno más, pues, lo puede hacer todo el mundo, si quiere. Equilibra al mismo tiempo. Y después hay otro ejercicio que es ver la confianza que tenemos en nosotros, la confianza que tenemos en la vida. Es un ejercicio muy bonito, que a la gente le encanta y le sorprende, ¿no? Y hay otro ejercicio también, que es trabajar nuestra parte emocional, cómo estamos emocionalmente. Y eso, en definitiva, eso es más o menos lo que se hace.